Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 21 de mayo. Durísima carta de renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acusa a funcionarios de Hacienda de neoliberales y de querer desviar recursos del Seguro Social para otros fines, lo que es ilegal. Dijo que estos funcionarios de Hacienda escatiman el recurso para los enfermos y para el funcionamiento del Seguro Social. Quiero decirle también que el presidente López Obrador respondió a esto que él difiere, que no está de acuerdo en los planteamientos, en las razones de Germán Martínez para dejar el Seguro Social. Dice que hay mucha corrupción en el Seguro Social y que no se debe nadie dejar presionar por los grandes laboratorios. El presidente López Obrador también dijo que hay muchos funcionarios capaces, capaces para ocupar ese cargo del director del Seguro Social y que seguramente Germán Martínez volverá a su lugar como senador de la República. En lo que le quiero decir que, pues, su suplente, Pedro Aces, es a la vez esas paradojas del surrealismo mexicano, empresario y dirigente sindical, las dos en una sola persona. Por la mañana, el presidente López Obrador había calificado de politiquería, confrontación y pura grilla las acusaciones contra su superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, que además fue el candidato de Morena al gobierno de Jalisco y que perdió. ¿Acusado de qué? De encabezar una red irregular de empresas que venden medicinas al gobierno. Sin embargo, momentos más tarde, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieta, anunció que había iniciado una investigación justamente por el uso corrupto, por el presunto uso corrupto de esas medicinas y de esas operaciones de ventas de medicinas de Carlos Lomelí al gobierno. Morena, en la Cámara de Diputados, acusa a la Secretaría de Hacienda de tener congeladas, por lo menos cuentas por mil millones de dólares, en beneficio de medicinas para los más pobres del Seguro Social. El presidente difundió la carta que le envió el presidente Felipe Calderón en enero de este año, que por si se llama la fecha, está fechada el año pasado, en donde le pide que le mantenga la seguridad, seguridad que le mantuvo. Empieza a operar este instituto, este instituto llamado para devolver los bienes robados al pueblo. Es el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que va a ser encabezado por el actual director del SAE, que es el Sistema de Administración y la Generación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, que este dependía de Hacienda, quien salió a decir que en el pasado era Robin Hood al revés, que los pobres le quitaban a los pobres para darle a los corruptos. Eso dijo. Sobre el homenaje disfrazado de concierto de medias artes, al llamado apóstol de Jesucristo de la tierra, del jefe, la cabeza de esta iglesia, la luz del mundo, el presidente pidió ser laicos, pero tolerantes, y dijo que no se debe pedir la renuncia ni de la secretaria de Cultura, ni de la directora de Bellas Artes, que hay que ser tolerante. El Senado está por aprobar en un momento, por unanimidad, las leyes secundarias que creen la Guardia Nacional, y después lo verá esto la Cámara de Diputados. Trump se dice, se dice muy decepcionado con el gobierno del presidente López Obrador, por no solo no detener, sino por fomentar el paso de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Pero dice que ya responderá. El primer cuatrimestre del año ha sido el más violento de una década en la Ciudad de México, con más de 400 asesinatos. Quiero decirle también que la bailarina mexicana, le doy una buena, Elisa Garrillo ganó el premio Benoit de la Danza, el máximo galardón de la danza clásica mundial. Muchas felicidades y que en este momento el dólar interbancario se vende en 19 pesos con un centavo y en ventanilla se vende en 19.26. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.